Gracias por ver el video. 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 Y bueno, así que vamos a hacer el esfuerzo desde la Universidad de Magdalena, que es su universidad, gracias pues a la invitación del padre y su equipo y con el apoyo de la diócesis de Santa Marta estoy seguro que vamos a lograr la meta. Y en diciembre vamos a tener el pabellón de mujeres con su baño, con su dotación y vamos a seguir porque para acá venimos todos. Maravilloso. Gracias. 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 Y por eso quisiera que mucha gente apoyara la obra para que continúe el buen servicio. ¿No? Sí. Invítelos. Ayúdenos. Apóyennos. Sí. Hacería adelante porque esto está muy 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 organizado. Se hace. Puede estar mejor también ¿No? Sí señor. Puede irte para. Con más ayuda, con más colaboración de mucha gente. Sí señor. Perfecto. Bueno. Muy bien. Yo que sí lo podía hacer. Bueno. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Yo soy corto de aquí. Sí señor. Pero escucha todo muy bien. Sí. Escucho todo. ¿Cómo es su nombre? Me llamo René Cortepa. Don René mire le presento al monseñor al obispo de Santa Marta. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Gracias. Ya tenemos aquí. Es un gran líder aquí también de las redes sociales. Ahorita se disparen sus seguidores. Sí señor. Sí señor. Oiga. ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí? Voy para dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y es de aquí de Santa Marta? No sé de hecho cuándo pero conozco más de Santa Marta que usted. He vivido aquí. He vivido tiempo aquí en Santa Marta. ¿Cuántos años ha vivido yo en Santa Marta antes de estar aquí? Como 40 años. Ah no. Sí lo conoce más que yo. Claro. La conozco hace 37. Cuando tenía la vista caminaba todo esto. Sí. ¿Y qué recuerda de esa ciudad que caminaba cuando tenía la vista? Bueno. Me acuerdo que Santa Marta es una ciudad muy buena. Se podía dormirnos con las puertas abiertas y todo eso. En ese tiempo había mucha humildad. La gente con debido gente miseria. Pero en el tiempo siempre los años caen y se van dañando. Según la ciudad que se va desarrollando los habitantes. Va llegando gente. Va llegando gente. Y se dañan. ¿No? Y en todos los casos aquí es muy bueno. Y tenemos... Esto no es tanto un asilo. Esto es como un colegio. Como un colegio regional que va aprendiendo muchas cosas. Es una universidad llena de profesores de la vida. Ustedes saben mucho. Y otra cosa. Que la vejez es un privilegio de Dios. Llegar a la vejez. Llegar a la vejez. Y cuando uno está con Dios, se demora mucho. Tener su edad completa. Porque está con Dios. El corazón está con Dios. Está orando con Dios. No está en un pariseo. Está creciendo con Dios. Que cada cual tiene su religión. Pero el que está contigo, está contigo. Hombre, qué bonito. Usted dijo que esta es una escuela. Ustedes son los profesores. Como recordó el rector también. Así es. Todo lo que nos ha dicho ahora es una gran sabiduría. Es la sabiduría de los años. Lo que usted nos dice. Llegar a Dios es un privilegio. No es un peso ni una cosa para esconder. No, al contrario. Es signo de que la vida, el don de Dios ha perdurado. Ha sido bien recibido. Hemos sido cuidados. Y ahora disfrutamos los años, la experiencia y la vida. Sí, cierto. Bueno, hoy estamos aquí invitando. Porque estamos en una campaña para recaudar fondos. Para hacer el pabellón de mujeres. Para terminar el comedor. Para hacer la biblioteca. Para tener mucho más personal de apoyo aquí en el centro. En el asilo. Porque además también, como acá venimos todos. Pues cada vez también más viejos y viejas quieren venir a este gran colegio. Que es el asilo. Entonces necesitamos que les mande una invitación a todos los jóvenes. A todas las empresas. A la gente de Santa Marta. Para que se vincule esta campaña. Y apoye el asilo. Bueno. Todos los que me conocen a mí. Y la referencia. Deseo que hagan una campaña. No es tanto. Para el asilo. Y para la carrera. Que todo llega a ser. A una edad de esta. Llegaron aquí. Y el que no llega a la edad de esta. Porque se salió un renglón correcto. Y todo lo que es correcto. Como la bendición del Señor. Y del Dios Supremo. Que es el único. Que llega a ser uno. A la vejeña. Y llegar acá. Pero muchas gracias. Bien. Gracias, gracias. Gracias por sus palabras. Sí, señor. Está haciendo calor. No. Está bien. Ah, bueno. Ya lo vio. ¿Vio cómo salió el video? No, yo. No, yo. Salió. Me contaron que quería ser. Me quiero bailar. Me quiero bailar. Me quiero bailar. Y ser feliz. Por eso no me he casado otra vez. No. No lo ha visto. Tengo que mostrárselo ahorita. Tengo que mostrárselo ahorita. Tengo que mostrar el video. Bueno, un poco que yo voy por... ¡Señor, usted habla! Esta es la Liza Andante. ¡Sí, señor! Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días, ustedes muy elegantes! Ella está preparada para reír. ¿Ella está qué? ¡Ella está preparada para reír! ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted hacer? ¡Pap, pap, pap! Estar bien y estar tranquila. Estar hablando. ¡Ay, que no hay tres comidas! Entretienen un público, Pedro. Tienen la paciencia, la calma, la moralidad, la inteligencia, la sabiduría. Bueno, usted sabe que estamos haciendo una campaña. Yo necesito que invite a toda la gente de Santa Marta a que se vinculen a esa campaña y nos ayude para terminar eso. Bueno... Entonces, ¿qué digo yo? Lo que usted quiera, invítenos porque hay que apoyar el asilo y apoyarlas a ustedes aquí. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Lo que usted quiera. Háblele de amor. ¡Háblele de amor! De Dios allá. Amor, que sea muy chévere. Vámonos para Santa Marta, que es la capital más buena de aquí, para que nos ayude a todos. 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 ¿Usted recuerda? En todos nos ayude a todos. Oiga, siempre está como contenta esa muchacha, ¿verdad? Es alegre. Es alegre. Sí, ella que la lleve alegre que la riendo y todo. ¿Tú no la ves con la mano? No. No. Es alegre. Porque se entusiasma la cosa con su alegría, con su vida. Se le contagia, ¿verdad? Se le contagia. Me gusta la persona que se hacía alegre, estructurada, naturalmente. Que comprenda a ustedes antes y los trajes con respeto y moralidad y dulzura. Porque lo más bello de la naturaleza es la... ¿Usted sabe cuál es la gran virtud del hombre fuerte? No, ¿cuál es? La virtud del hombre fuerte es la paciencia y la calma. Dos cosas poderosas. Es la del hombre inteligente también. La paciencia y la calma. La paciencia y la calma. Ahí está estructurado. Si tiene alguna cosa moral e inmoral que no la puede explicar, ya tiene que explicarla a la persona que no entienda. Porque todo el mundo no entiende todo. Por ejemplo, usted me pregunta a mí del universo, de los dioses, de las religiones, de la estructuración humana. ¿Cómo se formaron los primeros países? ¿Cuáles fueron las grandes conquistas y campañas que tuvieron? Los estructurados que están sobreviviendo son hombres de mal índole. Son preparados para ganar y robar y estructurar, pero no hacen nada por la ciudad. Una ciudad como Santa Marta, de 70.000 habitantes, capital del departamento Magdalena y no tiene producto. Eso es vergonzoso. Y da 500 millones mensuales de impuestos. ¿Qué se hace esa plata? Hay cuatro marañones. Los viven, los lituguen, los molanos y los solanos. Se apoderan de ese dinero. El pueblo no lo sabe porque ahí durante... No se atreven a decir nada porque no saben reclamar. Ni pedir. Ni nada. Usted tiene que quedar calladito. El 90%. Sí señor. Bueno. Necesitamos. Paciencia. ¿Cuáles son las virtudes del hombre? La paciencia. La paciencia es del hombre estructurado, no del ignorante. De acuerdo. El ignorante es impetuoso. Así es. Todos lo quieren una vez. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. No sé quererte ni como te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando te estoy mirando. No sé que tiene tus ojos ni sé que tiene tu boca. Que domina mi santojo. Y mi sangre la vuelve loca. Muy bien. ¡Bravo! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Me pueden saludarla? ¿Cómo es su nombre? Elena Mejía. Doña Elena, ¿y hace cuánto está usted aquí? Diez años. Diez años también. Diez años. Diez años también. Diez años de ella. Diez años de ella. Ja, ja. Y es de aquí de Santa Marta. De San Vicente de Chucurí. De San Vicente de Chucurí. De San Vicente de Chucurí. Señor, vean. Represento al monseñor, el obispo de Santa Marta. Mucho gusto. Sí. Que tengo diez años aquí. La misma edad de ella. No sé si tiene la misma edad de ella. De San Vicente de Chucurí. Santander. Santander. Santanderiana. Y brava. Como la buena. No. Bueno. Este. Oiga. Pero la pregunta es muy bonita. Muy bien arreglada y todo. Oye. Le dijeron que iban a tener visitas. O todos los días están así. Todos los días. Todos los días. Bien elegante. No le dijeron que iban a tener visitas. También hay que arreglarse un poquito más. Un poquito más. Llega verdad. Pintas el labio. Claro. Todos los días viene el monseñor a visitarlo a uno. Todos los días. Todos los días. Oiga. Nosotros estamos en una campaña que vamos a hacer para terminar el pavión de mujeres. Para ponerlo bien bonito. Con sus baños. Con su educación. Y estamos compartiendo a través de la transmisión que hacemos con toda la gente de la ciudad. Con las empresas. Con los profesores. Los estudiantes. Les queremos invitarlos. Invitemos a toda la gente a que nos ayude a mejorar el asilo. A seguirlo haciendo más bonito. Para darle mejores condiciones. No. Invitamos a toda la gente que vengan a ayudarnos para arreglar el asilo. Y el comedor porque no tenemos bien donde comer. Es muy estrecho allá donde comemos. Necesitamos una biblioteca también. Necesitamos. Necesitamos. El pabellón de las mujeres. El pabellón de las mujeres. El pabellón de las mujeres. Con sus baños. Con su tocador. Sus espejos. Necesitamos maquillaje para estar bien bonita siempre. Collares, bolsos, todo. ¿Verdad? Pulsera. Claro. Oiga, ¿por qué? ¿Qué le hace feliz a usted aquí en estos 10 años? ¿Qué hace usted aquí? Ay, qué bien. Lo tratan muy bien. Mi padre y mi madre es muy bueno con mis amigos. Para que nos acarren todos los días. Nos están visitando. Nos están durando. Es muy bueno. Ah. Sí, señor. Claro que sí. Voy a llevarte mi mente, mi mente y mi corazón. Porque sí. Hombre, muchas gracias. Y voy a rezar por ti y por tu familia. Todas las horas de dormir voy a rezar por ti y por tu querida familia. Para poder ir a Muzalacán. Muchas gracias. Y yo te agradezco la condecoración que me diste. De la tarjetita y de la medalla. Que Dios te cuide siempre y te favorezca siempre. Tengo que venir a traer la camiseta también. Gracias. Buenos días. Gracias. Aquí muerta de la risa. Aquí muerta de la R. Oyendo allá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? En la lucha, en la lucha. ¿Qué pasó? ¿Y cómo? Furibunda. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás furibunda? Porque me robaron una foto donde yo estoy con mi esposo y era un recuerdo de él porque él murió. Y no robarme el marco, me robaron la foto también. Bueno, necesitamos recuperar esa foto de mi esposo. Necesitaban de pronto el marco solamente. ¿La foto con tu esposo? Por robarle el marco, se quedaron con la foto. Yo recuerdo de su esposo. Ay, ay, ay. No, hay que recuperarlo. Lo que pasa es que el marco es de Disneylandia. Y la foto y viene con todos los dibujitos de igual Disney. ¿Qué le llamó la atención? Le llamó la atención el marco. Le llévese la foto y déjenme la foto. Hombre, claro. Llévese el marco y déjenme la foto. Claro. Y lo llevaron todo. Y entonces ahora me quedé yo sin esa foto de mi esposo. Hombre, pero esa la recuperamos. Vamos a poner aquí la inteligencia interna. Aquí recuperamos la foto. Yo puse la queja allá en la oficina y todo. Yo ahora le digo a los estudiantes de la universidad que empiecen a organizar por ahí. Y que la encuentren. Esa foto la encontramos. Necesitamos que esté contenta. Ojalá Dios lo oiga. Sí, mire, está Monseñor aquí. El Señor lo oiga. Vea, si Monseñor ahí no nos ayuda con eso. ¿Por qué si lo oye? Sí, sí, sí. A él está un poquito más cerca. Claro, claro, claro. A todo, a todo. No, yo no estoy a todo. No, pero, no, tranquilo. Esa foto la vamos a recuperar. Téngala. Claro, claro que sí. Vea. Monseñor está aquí y él sabe que sí. Ahorita hacemos aquí la labor de inteligencia. La persona que se la llevó se arrepienta. Claro que sí. Y me la devuelvas, me la pongas ahí calladita. ¿Cuándo se te perdió ayer? Oye, quien se quedó con un marco de Disney, que por favor devuelva la foto. Que no importa, ella no quiere el marco. Pero que le dejen la foto que es con el esposo. Yo sé que nadie la cogió y alguien la va a encontrar por ahí. Entonces se la vamos a dejar allá sin que ella se dé cuenta. Porque además está furiosa y ella siempre está feliz. Así que ya saben, necesitamos que aparezca la foto. Quédense con el marco. Ya, ya, ya. Eso me parece. Vea, vea. Póngale la firma. Además necesito que esté en la mejor actitud. Si mi madre se la votó, yo lo llamo. Vale, claro. Eso, claro. Necesitamos la mejor actitud porque el sábado 29 vamos para la universidad. Porque vamos a jugar bingo. Vamos a invitar a toda la gente de Santa Marta que vaya a la universidad el 29. Porque todo lo que invierta la gente ese día viene para el asilo. Para el pabellón de mujeres. Para terminarlo. Hacerle sus baños, su dotación. Hacerle sus espejos para que se maquillen. Su salud de baile. Todo lo que necesiten para que estén contentos. Va a ser un día. Eso. Ya necesitan. Va a ser un día muy bonito para ustedes también. Estoy aquí también. No solamente que la gente va a dar ayuda, sino que también los van a conocer. Va a compartir con ustedes. Va a compartir con ustedes. Concurso de baile, bingo, domino. Vamos a hacer cruz de domino para que los del domino aquí, allá le ganen a todo el mundo allá en la universidad. Eso. A mí me gusta el domino. A mí me gusta el domino. Aquí juegan todos los días. Todos los días, sí. Y me da pena ahí como que son unos hombres ahí. Porque me da pena, pero armé el equipo domino. No, ármalo, femenino, claro. Vamos a traer un dominó y una mesa, una cosa. ¿Para qué arma usted el equipo dominó? Ah, buena pregunta. Vamos a esa. Pregúntale a quién le gusta. Oye, necesitamos tres mujeres más para jugar el dominó. ¿A usted le gusta el dominó? ¿A le enseñamos? ¿A le enseñamos? ¿Ya? ¿Listo? Y le ganamos a todos esos hombres. Yo juego bingo. Ah, bingo. Ah, bingo. Bueno, doctora Mercedes, aquí ya está una jugadora de bingo. ¿Dónde está Mercedes? Mire, aquí tenemos una jugadora de bingo ya para el sábado. Muy bien. Tienen que seleccionar la selección de la ciudad. Ah, Mercedes. ¿No? Que tenemos otra Mercedes aquí, mírate. Mercedes 20% otra Mercedes. ¿Verdad? Una tocalla. Una tocalla. ¿Cómo te va? Mercedes, nuestra secretaria general. Entonces, mira, ella es muy buena para el bingo y ella juega dominó. Entonces, necesitamos buscarle su cruz para el sábado allá para que allá le gane a todo el mundo. Todo lo que ganemos viene para acá. Ah, bueno. Porque recuerda que para acá venimos todos. Aunque algunos se nos están adelantando. Yo todavía no estoy... Y que no vaya a ser tan pronto. Exactamente. Que se demore, que se demore. Pero hay que venir, hay que venir también. A cualquier edad porque ustedes son una fuente de sabiduría. Es verdad. Así que no hay que amargarse. Esa foto aparece. Ya le ponemos. Esa foto aparece. Es que todo el mundo está viendo. La gente en todos lados esto. El que fue, se le cogió, le dio perro porque quería el marco. Le gustaba Mickey Mouse y Disney y eso porque nunca fue... Dijo, ah, bueno, esto de Disney está bonito. Pero ahorita, ve a ver que la foto ahorita se la dejan allá. Bueno, no me preocupe. Nos vemos el sábado. Bueno, doña Mercedes. Muchas gracias. Doña Mercedes. Que esté bien. Que esté bien. Hay que armar el equipo del bingo y el equipo de todo. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Buenos días. Bueno, mire. Me presenta a Monseñor. Un gusto. Lo vi por Santa Marta. ¿Cómo está? Oiga, y ese sombrero tan bonito, ese sombrero vueltado. Lindo, sí señor. ¿Ustedes dónde es? San Juan de Pomuseno. ¿De? ¿De San Juan de Pomuseno? Ah, de San Juan de Pomuseno, Bolívar. Allá, la tierra de la Maca. De ñame, de ñame. De ñame, sí. ¿Y hace cuánto está aquí? Voy a tener un año ahora en noviembre. ¿Un año? ¿Y qué tal se portan estos pelados aquí? Muy bien, muy bien. Todo bien. ¿De huevo vino también? Bastante. Bueno, el sábado vamos a estar en la universidad. El otro sábado 29. Vamos a estar en un día de compartir de la familia con ellos. Porque estamos en una campaña para recaudar recursos. Para terminar el pabellón de las mujeres. Para terminar el comedor. Y entonces allá vamos a hacer un juego de dominó. Para que ustedes cojan y apaleen allá a la gente. Para que pierda todo el mundo allá. Que todo lo que pierde, viene para acá. Claro. Entonces ya saben, nos vemos allá. Tenedito que invita a todo el mundo a jugar dominó el sábado allá. A ver todo el mundo que venga a jugar dominó aquí conmigo. Listo. Todos. Y el padre también. Y el padre también. Y el monseñor también. El monseñor también. El monseñor también. Paisano, paisano. Si señor. Sí señor. Cerquita. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Aguardo Minó. Yo, oiga lo que les voy a decir. Ajá. Necesito que me lleve para allá. Sí. A la universidad. Pa' yo, pa' allá con ustedes. Listo. Vamos a hablar, pa' allá. Cuando me lleva. sábado vamos a estar todo el día allá lo llamo a la granja a todos a usted le gusta la siembra y el dominó muy bonita muy bonita la universidad vamos a mostrarle rápidamente para ya cerrar la transmisión que es lo que vamos a intervenir o queremos intervenir en esta primera etapa vamos a aquí como ustedes vieron este es el área de hombres aquí están algunas de las áreas administrativas, algunas habitaciones de las que están en este momento pero la idea es hacer una adecuación completa allá está con unos recursos también de un aporte importante de una empresa que consiguió el padre adecuándoselo del comedor todo el área administrativa padre, padre Mario padre venga para que nos explique aquí usted que ya me se me olvidó que ya se la conoce bien venga expliquemos un poquito que es lo que vamos a intervenir donde quedarían los baños y cuál sería todo el área de mujeres que es como esta primera fase de la campaña bueno nosotros tenemos una habitación ya destinada para los señores que es una habitación que tiene capacidad para 20 residentes y ahora tenemos el área de mujeres que está pues en unas situaciones un poco complejas porque es un edificio como ustedes sabrán de más de 80 años y entonces tiene el deterioro pues normal de cualquier constricción de ese tiempo entonces esta habitación que ustedes podrán apreciar aquí es la que con la gracia de Dios y con la ayuda de ustedes de la Universidad de Magdalena y de todos los samarios pues pretendemos arreglar es una habitación que cuenta solamente con un servicio sanitario y una ducha para este número de personas que ahora son 6, 7 personas pero la idea es darle la capacidad de 20 habitaciones y llevar el baño y adecuar una galería de baños en este espacio de acá es decir ampliar toda esta zona para que tenga la misma capacidad y su propia batería de baños esa es la idea para eso pues se necesitan muchas muchas manos y muchos corazones generosos así es entonces nosotros el padre ya había estructurado un proyecto que nosotros ayudamos a revisarlo entonces tenemos como ahorita lo preguntaban tenemos un listado de materiales que están en las redes de las páginas para que la gente pueda donar no queremos insisto lo he llamado varias veces no que es que yo tengo unas baldosas en la casa no necesitamos los materiales que están ahí que se necesitan para la adecuación igual aquí hay que hacer modernización de las redes eléctricas una serie de cosas y como lo señalaba el padre pues es una edificación de 81 años así que evidentemente pues tiene unos costos poder montar toda esa infraestructura para garantizar los baños el agua la electricidad pero lo importante es que sepan que las necesidades del asilo no terminan ahí esto resuelve un primer problema pero luego padre porque no le contamos un poquito acerca de cuáles son las otras necesidades que tiene el asilo ah bueno perdón y la primera meta es la adecuación de la infraestructura física pero luego tenemos que completar la dotación y como ustedes sabrán pues tanto colchonetas como las camas ortopédicas como la dotación y todo es costosa y es necesario también contar en ese sentido con la solidaridad la propósito y la meta de la universidad es que con el apoyo de todos los ciudadanos de Santa Marta pero estudiantes egresados funcionarios entre todos seamos capaces de rehabilitar la infraestructura física y hacer la dotación vamos a mantener presencia permanente de practicantes vamos a tener una dotación aquí también de implementos deportivos de algunos elementos básicos de salud para que sea un centro de práctica pero luego existen toda una serie de necesidades porque vamos a procurar en el marco de esa intervención social integral hacer una caretención de todos para también ayudar a conseguir para que los operen de los ojitos algunos para que mejorar su audición para mejorar su consejo de vida el padre menciona la necesidad de que tengamos una biblioteca con libros de letras grandes inclusive una pequeña sala de informática para poder también conectarlo con las tecnologías nosotros tenemos un programa de alfabetización tecnológica donde le enseñamos a adultos mayores todo el tema de manejo de informática para que entren a internet conozcan las redes también tengan la oportunidad de formarse y por qué no hacer la posibilidad de que algunos completen su bachillerato hagan de pronto un diplomado o una carrera la educación tiene que ser a lo largo de la vida no para toda la vida y como nos dimos cuenta hay personas con una sabiduría inmensa que de pronto no tienen un título profesional pero han estudiado en la universidad de la vida entonces si quisiera padre por favor también que le mencionemos a toda la gente cuáles son esas otras necesidades para que también otras empresas o entidades quieran vincularse y vayan haciendo precisando también lo que ya está haciendo qué empresa lo dio también porque creo que es importante que la gente sepa que hay muchas personas y entidades que le dan la mano al asilo y que están ayudando en esto muchas gracias señor rector bueno nosotros tenemos una capacidad en las instalaciones actuales para 100 ancianos 100 ancianos en estos días le decía señor rector han aumentado las solicitudes de ingreso nuestra prioridad son los ancianos en situación de vulnerabilidad entonces tenemos la capacidad queremos llegar a atender a 100 ancianos pero queremos también ofrecerles un servicio de calidad y hay algunas habitaciones que no están en condiciones de recibir a un residente entonces terminada esta habitación tenemos que pasar a arreglar unas habitaciones que ustedes pueden encontrar más adelante que nos servirían para organizarlas como habitaciones múltiples es decir para un grupo grande de residentes por ejemplo del otro lado ya se organizó una con 6 camas ahora están ocupando habitaciones individuales con un solo servicio 3 o 4 personas entonces la idea es hacer más habitaciones múltiples para acoger a más ancianos en situación de vulnerabilidad otra de nuestras necesidades es terminar una labor que hemos comenzado que la pueden apreciar acá que es la labor de la reconstrucción del comedor y la cocina allí nos han ayudado la empresa Drummond hizo una donación importante de cerca de 150 millones de pesos pero ya terminaron nuestros recursos y nos hemos quedado así en las condiciones en las que se encuentra el comedor ahora por eso igual solicito la ayuda de todos los samarios para que se involucren tenemos también la colaboración del club rotario que nos han ayudado ahora pues también con la construcción de un depósito de aguas para 34.000 litros y bueno todo el segundo piso que nos servirá también para la adecuación de las instalaciones administrativas del centro estamos en la construcción de una bodega y pues zona de ropas también hemos recibido la donación de una de toda la máquina de panadería y con la intención de que los ancianos también trabajen en la pues tengan esa posibilidad de ejercitar manualidades y hacer cosas con lo de la panadería eso es así bueno padre precisamente conversando aquí con 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 el ingeniero Rafael Castro que también es normalista no sé si su papá seguramente le dio clase de matemática al profesor el profesor Jaime Castro compañero que es el encargado aquí de la obra ahí se me decía que están haciendo ese tanque para aprovechar también el tema de aguas lluvias creo que otra cosa es que podríamos trabajar en un proyecto para presentarlo a ver donde trabajamos recursos para un sistema de generación de energía fotovoltaica para disminuir también funcionamiento pero también disminuir el impacto ambiental de la estructura porque cada vez es más difícil a pesar del anuncio de la rebaja de tarifa de ese 5% si no hay para pagar a las personas mucho menos hay para pagar con respecto a eso le digo nosotros estamos pagando aquí en el centro 8 millones 700 mil pesos mensuales a lo cual nos ayuda la sociedad portuaria de Santa Marta gracias a ellos nosotros aquí tenemos el servicio ojalá la empresa aire que se vincule porque también hace parte del comité intergremial que tenemos una muy buena relación nosotros pagamos más de 2 mil millones de pesos al año en energía a pesar de que tenemos generación propia pero ojalá en el marco de un convenio de cooperación establecieran una tarifa de energía social para un centro de esta naturaleza aquí la mayoría de las personas que se atienden son personas de vulnerabilidad es decir que no tienen para pagar este servicio esto es de servicio público prácticamente es lo único que tiene Santa Marta y de verdad no tiene presentación pagar 8 millones de pesos en energía porque además como se pueden dar cuenta la mayoría de las personas están en los pasillos aquí ninguno está sufriendo aires acondicionados ni grandes televisores ni nada de eso yo creo que ojalá también le hacemos ese llamado a aire a que se vincule una forma muy efectiva de hacerlo sería el primero ayudarnos el tema de revisión de redes para mejorar eficiencia energética y segundo un convenio de cooperación para establecer una tarifa de energía social que permita bajar esos costos y que por supuesto pues eso se le reconozca como una donación de la empresa yo creo que aire es hora también de ponerse la mano en el corazón porque para acá vienen todos incluyendo los de aire bueno monseñor yo creo que ya hemos hecho un recorrido muy interesante padre nuestra administradora directora gerente gerontóloga porque nos mandamos un mensaje final agradeciéndole la verdad que nos hagan ser parte de esta iniciativa tan bonita como universidad este es el aporte que queremos hacer gracias a los medios de comunicación la campaña no termina aquí como lo dijo el padre Mario son muchas malas necesidades pero yo quiero que cerramos aquí digamos así cerrando con obviamente con monseñor bueno nuevamente agradecerles a la universidad por su presencia por todo el servicio que hasta ahora pues nos han prestado y que esta actividad logre motivar a tantas personas que de pronto no conocen el centro y que sabemos que tienen buen corazón que vengan que se sumen que como nos han estado diciendo desde la universidad allá vamos todos y el para allá vamos todos la invitación es que cada uno de nosotros analicemos la importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad siguen siendo personas sabias tienen un nivel de experiencia muy amplio entonces es la hora de que cada uno de nosotros que estamos en un proceso de envejecimiento que todos los días estamos envejeciendo pues también nos proyectemos y nos preguntemos cómo está nuestro estilo de vida en este momento y cómo nos gustaría llegar a la vejez pero qué estoy haciendo desde ya para llegar a esa vejez cómo me estoy preparando para ese momento de la vida entonces la invitación es a que ayudemos agradecerle sin duda alguna a los benefactores que tenemos actualmente porque gracias a ellos funcionamos a la universidad por todo el apoyo que nos brinda realmente no solamente técnico sino un apoyo humano que nos permite darle calidad de vida a estas personas mayores bueno y también quiero sencillamente apelar a todos ustedes los que con nosotros han venido hoy hasta el asilo hasta este centro de beneficios para el anciano porque pedirles la ayuda hacer un llamado a su generosidad no es solamente cuestión de palabras sino también de verificar en el lugar las necesidades que nuestros ancianos tienen y que son una especie podríamos decirlo así de obligación moral de nuestra parte estar a la altura de sus necesidades para ofrecerles las mejores condiciones de vida como lo dice el lema es cierto para allá vamos todos para acá venimos todos y es necesario entonces desde nuestra posibilidad hoy de trabajo de familia de tantas oportunidades que tenemos dar una mano ofrecer una ayuda a ser una presencia solidaria en bien de nuestros ancianos mayores así que todo mundo a acoger la invitación que nos hace la universidad del magdalena el 29 de octubre estar atentos a todas las actividades seguiremos anunciándolas promocionándolas para que todos se unan de corazón con un corazón generoso y con un corazón capaz de comunicar a los demás tantas cosas que Dios nos ha dado a nosotros bueno muchas gracias a todas y todas monseñor al equipo del OIPO a todos los que han estado en esta transmisión un poco larga seguramente otros se conectarán más tarde y la podrán ver esa es la ventana no sabemos a dónde llegaremos monseñor padre pero seguramente sé que mucha gente en Colombia afuera de Colombia samarios en el extranjero pueden conectarse entrar a la página y donar a través del botón de pago seguro electrónico desde cualquier parte del mundo recibimos aportes en dólares ahora que el dólar está creciendo tanto es muy importante hacer aportes en dólares sé son más de 50 mil egresados que tiene la universidad pero también cuánta gente no tiene conocidos amigos aquí que están acá y que hoy necesitan su encabezamiento no es solidaridad es empatía es reconocer que como para acá venimos todos necesitamos también vivir crecer vivir y envejecer con dignidad y creo que esa dignidad se la han ganado como decía uno de nuestros viejos merecemos todo porque no lo hemos ganado así que muchos de ellos pueden ser sus abuelos nuestros abuelos nuestros papás nuestras madres muchos de ustedes tal vez tengan la posibilidad de que su familia los pueda tener pero muchos de ellos fueron gente de calle que encontraron la solidaridad el amor la compañía y una familia aquí en este espacio así que ojalá podamos entre todos ayudar a hacer de este lugar un mejor lugar todavía felicitar porque a pesar de las limitaciones de infraestructura todos son felices porque dijeron lo más importante aquí el equipo de trabajo es increíble todos dijeron procuramos tratar de que hubiera una queja y yo dije ese es el jefe del padre por favor póngale alguna queja no señor no hay ninguna queja de nada no señor él es un amor ni siquiera nos dijo una de las viejas dijo yo le molesto que él es amargado y él se ríe no he podido poder encontrar una manera de así que padre a todo el equipo porque sé que debe ser muy duro pensar todos los meses cómo pagar la nómina y sin embargo esto no para un solo día todos los días están trabajando por otros que no son su familia de sangre pero los han adoptado como si fueran de ustedes de verdad yo les agradezco porque ese mensaje de solidaridad lo necesitan nuestros estudiantes nuestros profesores nos necesita la sociedad ese mensaje de reconocer al otro así que los esperamos todos el sábado 29 para allá vamos todos pero a gastar a donar a aportar todos los aportes que vamos a hacer mañana vamos a tener reunión de funcionarios directivos de docentes y vamos a enviar un link para que en esta nómina de octubre todos podamos autorizar desde 50 mil 30 mil 100 mil 500 mil 1 millón yo estoy en la apuesta de que quien haga el mayor aporte yo lo duplico entonces ahí todos esos recursos del fondo solidario vienen para acá precisamente para terminar esta primera fase pero también todos los aportes en términos de dotación camas materiales de los que tenemos en el listado y todo lo que puedan dar incluyendo ojalá también un banco de horas de voluntariado de gente que puede venir a dar clases aquí de música de manualidades a acompañar a leerle a nuestro sabio que hizo que lleva 47 años leyendo algo habrá aprendido hoy que mucha gente le gusta leer venir a leer a compartir a jugar dominó a jugar ajedrez a compartir con otros precisamente esa sabiduría acumulada que da la vida y que muchas veces no está en la universidad así que de verdad muchas gracias a todos y a todas y ojalá la solidaridad no sea solo de live ni de view que cada view se transforme en por lo menos 10 dólares por view gracias 4 5 6 6 8 9 10 nur